... Octava noche de Color y Coraje en la 52ª edición del Festival Nacional de Domi Folclore aquí en la ciudad de Jesús María, la capital del Color y de Coraje. Esta noche vamos a tener a Sergio Galleguillo que trae la Chaya, en Riojana también va a estar guitarreros, Emiliano Servini, Mariano Luque, Los Duarte, Belén Herrera, Las Cuatro Cuerdas, Añada Duo, realmente una noche maravillosa, la entrada general, 170 pesos, los jubilados 150 pesos, los menores 80 pesos y las conservadoras 200 pesos. Los esperamos aquí, vengan a disfrutar, si no pueden venir, sigan la transmisión a través de Canal Cop en la tele de la COPE, Canal 2 y 1002 en HD, también nos pueden seguir en sus teléfonos celulares descargándose la aplicación de Canal Cop en vivo y a través de nuestra web